Tu que me vas a contar solo mi paz deja en paz a tu masa De egos inflados frustrados por realidad que reposa Vente a mi casa de verso y coloca tus ojos liberados de las manos Que te quieren colocar las esposas, mi corazón aprende callado Mis pies improvisan, el camino yo no lo ensayo Acabo en la plaza rodeado de ojos que me miran muy raro Y yo, Nietzsche abrazando un caballo, así como el faro Abraza a este barco perdido en amores que solo me dan de soslayo Tú ven y golpeame, con un silencio de árboles y más temores Me caminan sonrisas que más que sonrisas son sonrisoles Imagina la sombra que hay detrás, como el río que llega al mar Solo fluyo y voy sin metas, solo quise tocar más profundo Como vida que escapa a su rumbo Huir de la cárcel de tantos segundos Y existir pa' jugar e inventar otros mundos Inventar otros mundos, sí Salir de la asfixia, nunca quise este puto mundo de deseo desierto Solo vine a ver el jardín como Alicia, no miento Sin viento no hay banderas, la libertad acaricia Lo que no crea música de pulsaciones, recrea más injusticia y envidia Su envidia es un germen de la desidia Yo prefiero líneas de rap y poesía a líneas de cocaína Seda fina, mi forma se afirma, sin fama ni firma Libre en la cima, si suenan pájaro es que mi voz ya se afina Enciendo las alas y tiro pa'lante, si tengo este bosque de verso No sé qué me va a hacer sentir su rap de batalla de parque Muchos insultos, muy poco arte, me quedo aparte Solo la visión de escuchante, dejo que el silencio me cante Pequenos seres amantes viajantes Porque la música es silencio sorprendido Aunque no sepa a qué he venido A qué he venido A buscar ojos de ala y manos nido Sí, silencios de raíz y menos ruido No tengo mi paz aguantando una faz de la tierra incapaz de calor Solo mi son para amar, más habilidad para mi corazón cansado de pulsar Si viene la muerte la voy a avisar Si viene la suerte la voy a asustar Descubro el sonido perdido Que solo he venido dolido al jardín a buscar Nueva criatura que cuente mi sentido Solo quiero cura para mi contenido Lleno de bruma me empuja el exilio Voy lleno de duda que acune a mi auxilio Quiero decir que la grieta de la ciudad me susurra al oído Que no va a escuchar mi latido Solo mi son malherido, quizá la muerte es mi nido Pero me niego, me entrego a este fuego pa' quemar mi ego Decirme que puedo, que debo hacerle de menos al miedo Despiego las alas y sueño, me elevo y me hago más dueño del juego Para después volver al ruedo Y decirme que yo soy el único que puede volver a abrazar el espejo